El director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, comisario Saúl González Núñez, informó que el bono trimestral corresponde al compromiso hecho por la presidenta municipal Rosa de Leacota Montaño con los elementos de la corporación en apoyo a su economía. Se entrega el bono trimestral que hace bien la presidenta de darles un apoyo a los elementos de seguridad pública, en este caso son 888 los que lo reciben, una cantidad más o menos de un millón 776 mil pesos los que son beneficiados para mejoras salariales sobre todo. Y bueno, hoy los van a recibir en un rato más, obviamente simbólico para que ya a partir de hoy que es quincena también se les pueda otorgar su complemento del bono. El bono que hoy se entregó es el segundo del presente año, también ha informado que se han estado entregando uniformes. Ahora tenemos que tener algunos resguardos de algún equipo que se les está entregando, como lo mencionamos, sus esposas, sus bastones, esposas de nylon para que no tengan problemas con las que son de acero, lo que son los equipamientos, lámparas y todo, viene con un resguardo para tener un mejor control, que sabemos que se pueden extraviar y eso, pero bueno, lo primordial es manejar como se ha venido ahorita del programa Suxemun, tener los mejores alineamientos y no salirnos de ellos. La entrega de uniformes y equipos se complementará esta semana a todos los elementos de todas las delegaciones del municipio de La Paz. A eso se deriva también que tenemos unidades que nos entregaron de gobierno del estado para la seguridad pública del municipio, alrededor de 28 patrullas en lo que va de esta administración, que son los que nos han beneficiado y alrededor de unas 10 bicicletas para el área del malecón y algunas colonias que las metemos a trabajar. Hemos adquirido, como tuvo bien la presidenta al inicio de la administración, que el problema que ella recibía en la campaña que hizo era seguridad pública, agua potable y otros derivados asuntos que se mencionaban, pero el número uno era la seguridad pública. Entonces, ella tuvo bien de entregarnos 50 plazas nuevas al inicio y entregarnos dotación de patrullas alrededor de, si no mal recuerdo, son 20 motos y también alrededor de 20 patrullas que se compraron con recursos propios del ayuntamiento. Y refirió que gracias a esos esfuerzos se han logrado mejores resultados en cuanto a seguridad pública y disminución de los índices delictivos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.